Es esta mi canción desesperada Que te llama y te busca en todas partes Pero donde vas de aquí ya nadie sabe Menos tus cabellos, cubrirán tu cuerpo Tan llenas de amor, de viva y blanco Otros te abrazaban, otros te besaban Pero eras amigo a quien mirabas Ay, 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 ¿dónde, dónde estás? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde vas de aquí ya nadie sabe Ay, 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 ay Ay, 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 ay